Interesante, nos encontramos en la ciudad de Quetzaltenango, que está caracterizada como la segunda del país, la segunda de la República de Guatemala, y hoy que se está viviendo una situación bien especial de los superchivos que están a punto de redoblar el marcador, si es que se da con Antigua Guatemala, nos encontramos con tres deportistas, sorprendente, ellos nos van a contar qué andan haciendo en Quetzaltenango y entrevistamos al principal del equipo, ¿cómo te llamas? Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, mi nombre es Fernando García, presidente de la Asociación de Fútbol de talla baja y también integrante de la selección. Cuando decís presidente de la Asociación de Fútbol, ¿esto significa que ya está reconocida e identificada dentro de la jerarquía del deporte nacional, de la CDAG? No, somos una asociación de personas de talla baja, sin fines de lucro, realmente no estamos avalados por la Federación Nacional de Fútbol ni de la CDAG, pero sí por la Federación Internacional de Fútbol de personas de talla baja. Con más soporte entonces, porque estás hablando a nivel internacional. Preséntame a tus amiguitos que vienen con vos, que son integrantes, me imagino, de ese gran equipo internacional. Exactamente. ¿Tu nombre? Buenas, mi nombre es Alejandro García, soy integrante de la selección, ¿verdad? Yo soy jugador de la selección de talla baja de Guatemala y la verdad que me encuentro feliz y alegre de formar parte de la selección y así mismo a la asociación de talla baja, ya que esta asociación y esta selección promueve la inclusión de personas de talla baja para el deporte y así mismo podamos conseguir más oportunidades, tanto laborales como personales. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22 años, soy de Amatitlán. Escuchemos a tu compañero de equipo. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín García y soy integrante de la asociación de talla baja, jugador y pues a conocer un poquito aquí de Xela, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí, está bonito. ¿Te gustaría vivir aquí? Sí, sí, la verdad que sí. ¿El frío le gusta? No le gusta, no te gusta ese. ¿Cuántos años tenés? 17. 17 y 22, ¿cuál es la edad entonces con tan presidente y responsable y entrenador y compañerito de ellos? Bueno, realmente podemos integrar a personas de talla baja desde 14 años que pueden ir a competir internacionalmente, siempre y cuando con el permiso y la autorización de los padres de familia. Y ya hasta 50 años o más, la cosa que tenga las condiciones para poder competir. Aprovechamos aquí que estamos en el canal YouTube del periodista Rolando Castillo y en las redes sociales y saludando a los amigos. ¿No querés hacerle un llamado a la gente de talla baja de Quetzaltenango y del suroccidente que se quieran integrar con el equipo? Sí, claro, yo siempre he dicho que este es un proyecto de inclusión, es un proyecto que queremos tomar en cuenta a nivel nacional a todas esas personas de talla baja que antes no creían en sí mismos, que los miraban, que los señalaban. Entonces, ahora esta es una oportunidad para esas personas. Les quiero comentar que hemos tenido ya la oportunidad de tener dos eventos internacionales, una Copa América. ¿Y han participado en esos dos eventos? Exactamente. ¿Y respetos entonces? Hemos tenido dos eventos internacionales, la primera fue en la Copa América, la cual se llevó a cabo en Lima, Perú. Nos enfrentamos con equipos como Paraguay, Brasil y Marruecos. ¿Y respetos? Hicimos una buena participación, lastimosamente no contamos con los apoyos que necesitamos, pero gracias a eso nos invitaron a una Copa Intercontinental que se llevó en Colombia, donde íbamos con ganas, íbamos con ese positivismo que nos identifica. Jugamos contra Bolivia, le ganamos 1 a 0, contra Estados Unidos, quedamos empates, jugamos contra Colombia, estábamos en casa de Colombia, le ganamos 4 a 0. ¡Hala, qué bueno! Pasamos a la semifinal, jugamos contra México, le ganamos 2 a 0, y así mismo clasificamos a la final. Entonces, fue un partido fuerte, con ellos debutamos en la Copa América, y aquí en la Copa Intercontinental venimos a jugar una final. Fue un partido muy duro, sabemos que ellos vienen trabajando bastante, llevan un proceso de 10 años, nosotros tenemos un proceso de 2 años y medio, pero no les teníamos miedo, pero sí los respetábamos. ¿Entonces subcampeones ustedes? Exactamente, jugamos la final y quedamos subcampeones. ¿Quién es la Copa de subcampeones? De subcampeones. De internacional, del campeonato que... Del campeonato intercontinental. Intercontinental. Gracias a ese evento, pudimos clasificar al primer mundial de personas de talla baja. ¿Y para cuándo es ese primer mundial? Va a ser para noviembre de este año. ¿De este año? Del 10 al 20 de noviembre, que se va a celebrar en Argentina. ¿Y qué vamos a hacer para la plata? Pues, gracias a muchos amigos que nos han estado apoyando, y nosotros que nos estamos dando a conocer, creo que esta fue una oportunidad para darnos a conocer y para conseguir los recursos. Les hacemos un llamado a todas esas personas empresarias que se quieran abonir al proyecto. Pues, bienvenidas están en nuestras redes sociales como Selección Talla Baja Guatemala, nuestro Instagram, Asofut Talla Baja, y mi número 3875-02271, para que se puedan comunicar. Solo una información que me imagino que los receptores se la están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol 7, el fútbol normal, el fútbol 11, con las reglas que ustedes aplican como talla baja? Ok, nosotros jugamos fútbol 7, con reglamento de fútbol sala, jugamos en un domo, ya sea de duela o de caucho, nuestras porterías son de 3 metros por 1.70 de alto, exactamente. ¿Y la cancha la misma medida? La misma medida. O sea que tienen que estar preparados físicamente bien los muchachos. Físicamente y mentalmente, exactamente las mismas medidas. Y les queremos comentar que este 17 de junio, sábado, 17 de junio, tendremos el primer amistoso aquí en la ciudad capital. Vamos a jugar contra la Selección de México. Excelente, invitados cordialmente entonces para esta presentación. Y para despedir esta entrevista, los dejo para que cada uno de ustedes mande un mensaje a la afición supechiva, sobre todo, porque no sé si son de antigua o son puros supechivos, pero los dejo a la inquietud de ustedes, más a la afición quetzalteca que ama al fútbol y que ustedes han visto cómo se manifiesta en Quetzaltenango. La verdad que aquí, día de ayer, venimos en la noche a ver cómo era el ambiente aquí y estuvo muy alegre. Los superchivos demuestran que aman el deporte y así mismo aman su equipo, ¿verdad? Y el apoyo y la emoción que él transmite. Su afición es la verdad que la mejor que he visto, ¿verdad? Porque apoyo en todos lados. Incluso ya era tarde cuando venimos y todavía estaba en fiesta, ¿verdad? Las bubucelas va a sonar. Sí, teníamos una gran fiesta aquí en el parque. ¿De dónde sos? Yo soy de Matitlán. ¿Y no te da envidia esa afición quetzalteca? Ah, bien, la verdad que sí. La afición de aquí sí es... Te dan ganas de ser jugador de Chalajú. Sí. ¿De dónde sos? También de Matitlán. De Matitlán son los dos. Son los dos hermanos. Ah, son hermanos. 17 y 22 años. ¿Y los dos juegan igual? Sí. Tiene un poco más de experiencia él, que ha estado en los dos eventos internacionales. ¿Y de qué juega aquel? Es pivote, cierre, aquel delantero, de todo. Portero y atacador. ¿Y aquel de qué juega con sus 17 años? Aquel es defensa. Lastimosamente no ha podido debutar en un evento internacional, pero este evento en este partido va a ser su primera participación y luego el mundial. Correcto. Muchas gracias. Y despedimos a nuestro camarógrafo. No, pues, agradecer por la entrevista. Gracias a toda la afición, a todas esas personas de aquí de Xela, que nos han acogido muy bonito, que se demuestre ese cariño. Recuerden que nosotros somos personas de talla baja, que estamos haciendo grande a Guatemala. Y un fuerte abrazo, que gane el mejor, que crean y, bueno, que se la pasen bien. Pero vienen acompañados de alguien. ¿Quién los acompaña? Sí, nos acompaña un amigo del proyecto que se ha unido a esto, que es muy bonito. Entonces, él se llama Estuardo Ramírez, que está ahí detrás de cámaras. Es el camarógrafo de hoy. Exactamente. Gracias, Estuardo. Buena onda. Muchas gracias, amigos. Gracias por habernos sintonizado y bendiciones. Gracias. Gracias.